Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola amigos, muy pero muy buenos días, es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a martes 18 de enero del año 2022. Estamos primeramente agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato, como es costumbre, como hacemos todos los días. Leemos para ustedes los titulares más importantes, que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Lo leemos de casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa aplomo limpio, de acuerdo a la ley, de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Nosotros opinamos acá en aplomo limpio. Vamos entonces con las principales informaciones. Bueno, un repunte, un aumento del COVID, del contagio de COVID-19, de acuerdo a la información suministrada por el licenciado Freddy Áñez, quien es el ministro de información de nuestro país, expresó ayer que se registraron cerca de 1.618 nuevos contagios. De estos, casi 500 y tantos y 400 corresponden a la región central y el estado Miranda. De esos 1.618, casi 1.000 corresponden al nivel central. El resto está distribuido en varias partes del país y, bueno, Falcón sigue apareciendo allí, entonces en ese ranking al cual no queremos aparecer, aparece Falcón entonces con siete casos registrados. Así que entonces a cuidarse, dos personas fallecidas. Ya se ha dicho y lo ratificó inclusive ayer y antier uno de los especialistas más importantes de nuestro país en el tema COVID-19, como lo es el epidemiólogo Julio Castro, quien dice que esta variante, la Omicron, ya entonces pudiera llegar a haber contagiado en nuestro país cerca del 80%. Y ¿saben por qué? Porque es más rápida, pero gracias a Dios es menos letal. Y ayer decía el propio Julio Castro que se comporta como un catarro fuerte, un catarro fuerte, pero que también, gracias a Dios, no repercute mucho, no incide mucho en la respiración de las personas. Así que esta es una buena indicación, aunque señaló que ya cerca del 80% de los venezolanos han sido contagiados de esta nueva cepa Omicron. La otra información que queremos comentar para ustedes tiene que ver con el tema entonces del referéndum revocatorio. Anoche, tempranito, anoche ya esta información va a aparecer hoy, pero ocurrió anoche en una reunión del Consejo con los rectores del Consejo Nacional Electoral, aceptaron entonces tres solicitudes de grupos de electores, Mover, la principal, y otras organizaciones de movimiento de electores que están solicitando entonces el referéndum revocatorio. Aceptaron entonces estas solicitudes, vendrán otras reuniones para entonces ver la forma y el cronograma si se activa o no se activa el referéndum revocatorio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Esa es la otra información. Y una buena información también del COVID es que llegaron al país ayer también, ayer llegaron cerca de 3.100.000 dosis de la vacuna, la Sinafar, la China, esto es importante porque llegó a través del sistema COVA y de acuerdo a informaciones suministradas por el doctor Briceño, quien funge como viceministro de salud, estas 3 millones y tantas de dosis nuevas que llegaron van a ser utilizadas entonces como refuerzos fundamentalmente en adultos. son algunas de las informaciones más importantes que manejamos hasta el momento. Nosotros vamos a hacer una pausa pero al regreso vamos a estar conversando con el licenciado Raúl Villanueva, el coordinador en la península de Paraguaná de la Universidad Pedagógica Libertador. La pausa y ya regresamos con su programa Aplomo Limpio. La pausa y ya regresamos con su programa Aplomo Limpio. La pausa y ya regresamos con su programa Aplomo Limpio. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto Petronio es tradición en el vestir paraguanero Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión Y nuestra inigualable atención Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro No sufras más, confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414 6414634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414 6414634 Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso ya en la Plomo Limpio Recuerden que este programa informativo y de opinión Se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable De lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana Este es un programa interactivo porque usted participa con nosotros A través de nuestro contacto telefónico 0426 723 7699 Esa es la mira de Plomo Limpio Por favor, solo mensaje de texto Vamos a presentar a nuestro invitado, el licenciado Rolvia Nueva Un docente de una amplia trayectoria Bueno, y una carrera ejemplar Y en los últimos años se viene desempeñando como coordinador En la península de Paraguay De la Universidad Pedagógica Libertadora Institución de gran prestigio Y que ha contribuido por años, por décadas En la formación, en el mejoramiento profesional La actualización de conocimientos de nuestros docentes Hasta el punto que en esta universidad, en esta localidad Bueno, se han, se imparten cursos de especialización Maestría y hasta doctorados Que bueno, de verdad que sí Conocemos a Raúl Villanueva hace muchísimos años ¿Verdad? Es de acá, es de los nuestros Es del medio rural Y bueno, una excelente persona Con quien vamos a hablar de esta universidad El trabajo que viene haciendo Y además de eso, la experiencia que ha capitalizado Raúl Villanueva en la educación Que siempre ha sido como una educación Entonces como a distancia O sea, que en esto de educación a distancia Y de educación online Nadie le echa cuento A la Universidad Pedagógica Libertadora Buenos días Raúl, verdadero gusto Un placer tenerte acá Puedes quitarte el tapabocas Si lo deseas Porque observamos La distancia recomendada por las autoridades sanitarias De más de 1.5 metros Pero la recomendación vital Es que siempre Tome su medida de protección Use siempre el tapabocas Buenos días Raúl Un gusto, un placer tenerte acá Muy buenos días Martín Y sobre todo a los televidentes Que a diario te siguen Por este prestigioso programa En verdad que para mí es un placer Después de algún tiempo Que no estaba por acá visitándote Regresar acá En estos momentos hace dos días Cumplí 15 años como coordinador general De la UPEL en Paraguay Después de haber cumplido otras funciones Por disposición del rector Yo fui encargado de la coordinación De la extensión Paraguay La extensión Paraguay tiene aproximadamente 30 años Funcionando acá en Paraguay Hemos egresado Infinidades Un sinnúmero de profesionales De la docencia Raúl y nos lleva un registro numérico Son muchos, cuántos, miles Miles Cientos de miles Sí Porque cada egreso eran 200 250 Llegamos a tener hasta 300 Por supuesto en la mejor época No en tiempos de pandemia No en tiempos de pandemia Ni en tiempos de Sobre todo de la crisis que están viviendo Las diferentes universidades del país Que nosotros por supuesto No escapamos de eso Después de tener una matrícula De 1200, 1300 estudiantes Llegamos a una matrícula de 200 Que nos hemos mantenido ¿Esos 200 se mantienen actualmente? Actualmente Hemos buscado todas las estrategias Y tú lo decías ahorita Que la UPEL Específicamente el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Ha sido uno de los pioneros En educación a distancia Nosotros desde La época de Luis Beltrán Prieto Figueroa Cuando fundó el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Con la finalidad de profesionalizar A los docentes que trabajaban en ese momento Que no tenían ninguna formación docente Y a través del Instituto Se dio la creación del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Con una modalidad a distancia Iniciándose que en el mes de agosto Los docentes de todo el país Pero al principio era como actualización y mejoramiento profesional Pero imaginamos que evolucionó Entonces a posgrados, pregrados, posgrados y hasta doctorados Por supuesto Nosotros iniciamos con la necesidad que tenía el Estado venezolano Para ese momento Que no tenía docentes graduados Entonces se comenzó a trabajar a formar maestros Y se graduaban solamente maestros Y programas de capacitación y de actualización Para directores, subdirectores Y sobre todo en las escuelas rurales En las zonas donde no existían profesionales en la docencia Cuando me dicen maestros ¿También después se diferenciaban con los docentes a nivel entonces De bachillerato universitario? Primero se graduaban maestros Que era la necesidad Luego pasa esa etapa Y vamos a otra etapa Donde se graduaban profesores de educación media Para trabajar en el liceo Y luego se da otro cambio Y pasamos a dar el título de profesor en integral Que ya esto era equivalente a un licenciado en educación Y ya podías desempeñarte a nivel universitario Hoy por hoy tenemos un diseño curricular Ajustado a la realidad que vive el país Y estamos trabajando con diferentes especialidades Como educación física Atención a los niños y jóvenes con discapacidad Educación primaria Educación inicial Geografía, historia Lengua y literatura Estas son las especialidades que nosotros abordamos acá en Paraguay No abordan otra No ¿Qué pasa por ejemplo con el caso de matemática y física? Que hay un rumor Ojo, es un rumor Esto no es una aseveración que le estoy haciendo Hay un rumor por ahí que piensan eliminar de los pensum de estudio A las asignaturas matemática y física No El problema Oye, esto es una locura Es una locura Por supuesto Por supuesto que ahorita no hay profesionales en el área de matemática, de física, de química Porque las universidades no han venido desarrollando estos programas Porque no se han desarrollado y específicamente en la UPEL Nosotros llamamos inscripciones para la especialidad de matemáticas Y no hay población que desee estudiar matemáticas Apenas tenemos cinco aspirantes O sea, no tiene entonces demandas Ni siquiera a nivel pedagógico Que uno pensaría, bueno, hay gente que tiene vocación Le gusta la matemática y quiere ser el docente Allí se veían mayoritariamente el número de los casos, ¿no? Ahorita tenemos cinco estudiantes que van Que se gradúan a finales de este año como profesores de matemática Oye, pero eso es un logro, yo Hay que celebrarlo Porque nosotros hemos llamado a otros procesos de inscripción Y en verdad no se da No acuden, no tiene demanda En cuanto al programa de pregrado Hemos buscado, nos hemos mudado de sitio Para nadie es un secreto Que nosotros hemos trabajado en diferentes instituciones Que nos facilitan los espacios Por ejemplo, explica dónde estabas antes y dónde están ahora Hemos trabajado, desde su inicio comenzamos en la Universidad Francisco de Miranda Después en el Liceo Mariano de Talavera Después en la escuela del Tamacuro Luego nos fuimos a los taques, el Pedro Leleu Luego Judivana, en la escuela bolivariana Judivana Y actualmente por, ¿cómo te digo? Por facilidad de los participantes Estamos en la escuela Mene Grande Acá en Punto Fijo Acá en Punto Fijo La sede de la UPEL Luego ¿Y esa sede está ya todavía? ¿Está habilitada? ¿Está en condiciones? Luego el alcalde Alexis Acosta Hizo algunas mejoras Reformas y mejoras Y de allí en adelante Después que salió Alexis Acosta Nosotros teníamos personal Que dependían de la alcaldía Como personal obrero, personal administrativo Porque eso estaba en el acuerdo En el acuerdo, en el convento En el acuerdo Para la universidad Después que sale Alexis Nosotros no tuvimos más respuesta Por parte de la alcaldía Pasaron dos periodos Dos periodos con Pepe Iglesias Ajá Nada que ver Pepe Iglesias No le sentió la mano No, nada Después No pudimos ni conversar Vino el periodo de José David Falcón Y menos Y tampoco Ahorita el comodato está vencido Las instalaciones Por supuesto Como todas las instalaciones Universitarias Está deteriorada El tiempo La falta de mantenimiento Los ladrones Se llevaron todos los equipos De computación Los aires acondicionados O sea Un deterioro completo Ahorita estamos a la espera Que la alcaldesa Pidieron El comodato A ver cuál va a ser La respuesta de ellos Sin embargo Estamos estudiando Hacer otros convenios Puesto que Tenemos muy poca población Que sea del municipio Que la mayor población Ha sido aquí La de Punto Fijo La de Punto Fijo Razón por la cual Entonces ustedes Están operando En las instalaciones De la escuela Menegrande Punto Fijo Luego estuvimos Por Pueblo Nuevo Con una oficina De atención Y algunos programas También se ha atendido Directamente En Pueblo Nuevo Ahorita Con este Nuevo Con la llegada Del alcalde Esperamos Algunas conversaciones Con el jarolito Muy receptivo Conversaciones Ahora Lo bueno es que Vemos que Tiene operatividad La UPEL En toda la península De Paraguay Porque somos Pueblo Nuevo Los TAG Punto Fijo Ok Entonces Para seguir creciendo En cuanto a los programas De pregrado El otro La otra función De la universidad Es la función De investigación Y posgrado Nosotros tenemos Tres posgrados A nivel de maestría Como maestría En orientación educativa Maestría En innovaciones educativas Y gerencia educacional Ya hemos egresado Varias promociones Varias cortes Y actualmente Tenemos una corte De 40 aspirantes A doctor Esta es la primera Esta es la segunda corte Del doctorado Que ofrece La UPEL Acá en Paraguay Entonces esperamos Que se Que para el Finales de este año Principios del próximo Estemos egresando 40 doctores En educación Lo hicimos así Con una selección Bien Bien Y se puede Especificar En que disciplinas Egresan Esos 40 Doctores En educación Son doctores En educación Pero allí tenemos Médicos Ingenieros Profesores Y cada quien se enfoca En su trabajo De inventar En el caso de los médicos Para que los institutos De enfermería Las universidades Recuerda que tenemos Médicos que trabajan Como docentes Que son los que dan Las clases Correcto Estos médicos Han venido Yo no sé si yo me quedé En el tiempo Cuando una persona Un profesional Por ejemplo Cualquier profesional Un ingeniero Un abogado Que no tenía Esos conocimientos Pedagógicos Pero si tenía Esos conocimientos En la materia No necesitaba Algo así como El componente Docentes Ya vamos para allá Dele entonces Con el componente La otra función De la universidad Es la función De la extensión Universitaria Que ese ha sido Uno de Es que Esa es la actividad Las actividades Académicas Las actividades De investigación De investigación Y la actividad De extensión Universidad La verdad que haga Eso hoy en día Está bien Que muy pocas Pueden hacerlo Con la situación Gravísima Que están Todas nuestras Universidades Mira Nosotros tenemos A nivel De extensión Nuestra bandera Ha sido lo que tú Ahorita mencionas Como componente Docente El Consejo Nacional De universidades Hace algún tiempo Eliminó esa palabra De componente Docente Porque Para el Consejo De universidades El componente Docente Es un componente Del currículo Para aquellas Especialidades Que son afines A la educación Ejemplo Un licenciado En geografía Un licenciado En física Un licenciado En matemáticas Son licenciados En matemáticas No profesores En matemáticas Entonces ellos Se les da un componente Para poder ejercer Y poder ser Catalogado Eso pudo haber tenido Cualquier nombre Pero al menos Darle herramientas Pedagógicas Para que Entonces ese conocimiento Que tenga Tenga la facilidad De impartirlo Enseñarlo De transmitirlo Ahorita tenemos El diplomado En docencia Universitaria ¿Por qué En docencia Universitaria? Porque sabemos Que quienes trabajan ¿Hay alguna analogía Alguna similitud Entre un diplomado En esa docencia Y lo que era El componente Docente Es el mismo Diseño curricular Ajá Estás escuchando Ayari ¿No? Pero Va específico A la docencia Universitaria Por cuanto Quien va a ejercer Como docente De educación primaria Y de educación inicial Debe tener Una profesión Debe ser profesional De la docencia En cambio Que un médico Un ingeniero Un abogado Que quiera ejercer La docencia A nivel superior A nivel de su Conocimiento De su área De conocimiento Necesita Esa herramienta Esa herramienta Pedagógica Planificación Evaluación Estrategia Teorías de aprendizaje Prácticas pedagógicas Entonces eso lo damos A través de los Diplomados En docencia Universitaria Hay diplomados En competencias Interactivas Que se ha venido Trabajando Últimamente Porque Nosotros llegamos A esta situación De la pandemia Y no hay Este Ninguna formación Ni siquiera Nosotros Fíjense bien Ni siquiera Nosotros Como universidad A distancia Tenemos dentro Del plan Dentro del diseño Curricular Lo que es La educación A distancia La practicamos Más No la incluimos Dentro de nuestro Plan de estudio Entonces es importante De que El profesional Se mejore A través de estos Cursos A través de estos Programas Que van Buscando Respuestas A A lo Problemática De la De la educación En los momentos De pandemia De hecho Nosotros Todos los Trabajos De grado De posgrado De doctorado De maestría De especialización Van en función De una De un mundo Con pandemia Y un mundo Pospandemia Porque tenemos Que estar preparados Porque Por mucho que queramos Nosotros no vamos A regresar A lo que éramos A la realidad Porque Por tantas Circunstancias Que uno está Si la mayor parte De los habitantes Del planeta Si señor Son pesimistas Que no todo Volverá A ser igual Lo otro es Nosotros A través De los programas De extensión Hemos venido Atendiendo Al sector Salud En cuanto A materia De formación De capacitación Ha sido Nuestro O sea Hemos Ensayado Por allí Y lo hemos Desarrollado Tenemos Diplomados En ecografía Integral Diplomados En medicina Estética En masoterapia En salud Ocupacional Raúl La pregunta ¿Quiénes Y perdonen El juego De palabras ¿Quiénes Son Los docentes De esos Que van A ser Docentes Por ejemplo Si van A dar En actividades De salud Ustedes necesitan Profesionales De la salud Que impartan El conocimiento ¿Cómo Hacen Si no Lo tienen En la institución? No Se contrata A través De honorarios Profesionales Por decir Mira Yo voy a Contratar A Martín Hurtado Para que me De un Curso De Redacción Entonces Nosotros Buscamos El personal En cuanto A materia De salud Buscamos A médicos Especialistas Para que Dicten Los cursos Por decirte La doctora María Ángel Moreno Mira Vamos a Trabajar Con lo que Es ecografía De piel Y partes Blandas El doctor Este Gabriel Naranjo Lo que es Inecostetricia O sea Buscar especialistas Que hayan tenido Una formación En su área En esa área Que tengan Formación docente Y Este Puedan dictar Los cursos Esto es En cuanto A los cursos De extensión Universitaria Que Lo hemos Venido trabajando Y Hemos Tenido Mucha receptividad Esperamos Licenciado Vamos a hacer La pausa Al regreso Mire Ante El déficit De profesores De diversas Materias Hay materias Que no En nuestro sistema Educativo Que no se dictan Y entonces Algunos las promedian Con otras No la viví esta materia Entonces Vamos a promediar Las notas Que traen El resto De la materia Entonces A veces Hay el otro Cuello de botella Que si entonces Hay un profesional Que quiere dictar La materia Le piden El famoso Componente docente O como se llame ahora La pausa Y ya regresamos Inicio del espacio Publicitario Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo El rey de su economía En todos los pasillos Está presente El legado De trabajo Y esfuerzo Del Chinolai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Petronio Es tradición En el vestir Paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable Atención En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Fíveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Beser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Fin del espacio Publicitario Seguimos con A plomo limpio Ya estamos de regreso Ya en A plomo limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falcón Canal 6 Intercable De lunes a viernes Desde las 8 Hasta las 9 De la mañana Es un programa interactivo Porque usted participa Con nosotros A través de nuestro Contacto telefónico 0426 723 7699 Esa es la mira De A plomo limpio Nuestro invitado El licenciado Raúl Villanueva Villanueva Es el coordinador De la Universidad Pedagógica Libertador En la península De Paraguaná Una institución Mire que como Ha formado Una gran cantidad Tiene creo que Cerca de 30 años ¿No? Sí Acá en la región En los cuales Raúl Villanueva Tiene 15 La mitad De ese tiempo Yo le dejaba Una pregunta Porque No solamente En tiempos de pandemia Antes de la pandemia ¿Verdad? Se venía observando Entonces la carencia De profesores Sobre todo En algunas materias Matemática Física O química O las tres marías Como dice Yari Pirona ¿No? Las tres marías Esas que a veces Eran muy temidas Matemática Física Y química Entonces Se vio la necesidad De apelar A profesionales Sobre todo En el campo De la ingeniería Que tenían Sólidos conocimientos En cuanto a la matemática La física Y la química En algunos casos Los enviaban entonces A que Obtuvieran mayores herramientas Pedagógicas Con esto de El componente Docente Pero a veces También Se saltaban los pasos Y mucho antes Mucho antes De que De que existiera Inclusive En la región La universidad Pedagógica Libertador Así ocurría Me dieron clases Excelentes profesores Sobre todo De matemática Y física Algunos eran ingenieros Algunos eran técnicos De las famosas De las escuelas técnicas Que creó Luis Beltrán Perito Figueroa Que estudiaban Cuatro años peritos Cuatro años técnicos En otras instituciones E inclusive Alumnos de los politécnicos Del politécnico Y de los pedagógicos Que no culminaban Por aquella razón Pero que En todo caso Esos profesionales De la ingeniería Sobre todo De la biología De la química Eran excelentes profesores Aún Sin el componente docente Bien Mira Primero Para felicitar Primero a los docentes Que cumplieron Que tuvieron Su día El pasado Sin pena de gloria Ya vamos a hablar Cuanto gana un docente Entonces Para que Nos vamos tristes Esta es una de las De las motivaciones La falta de motivación Económica Que pueda tener Alguien Para estudiar docencia Antes tú Tenías Que dejar Gente Para aperturar Una corte Si Mira Esto era Allá En una oportunidad Yo En dos días 700 personas Aspirantes A estudiar Educación Ahora hay que estar Buscando Para que Si comienza Si hay dos Tres En una especialidad Me dice que en matemáticas Solamente se está postulando Uno Uno En este proceso ¿Cómo se dice? En este ingreso En esta corte En esta corte Uno solo Para matemáticas En literatura Dos Donde tenemos más Es en educación inicial Que tenemos ocho Pero Y con ocho Es imposible aperturar Una sección Entonces ¿No corre el riesgo A veces De que tomen la decisión De cerrar La Como ha ocurrido Con otras universidades Es que al final Si Algunas universidades Del país Como todos En este caso Era lo contrario ¿No? Todo el mundo Quería estudiar Comunicación social Entonces La universidad Todas las universidades Dictaban comunicación social Y todo el mundo Quería ser periodista Y ahora Algunas universidades Se vieron La necesidad De cerrar De ya cerrar el cupo No más periodistas Bueno Fíjate que nosotros Para el año 2021 No No dimos apertura Porque no hay No hay población Aspirantes En cuanto a lo que Tú venías manifestando De la carencia Del recurso humano En las instituciones Por eso decía Que felicitaba A los docentes Y sobre todo A quienes Tienen cargos directivos En las instituciones Porque tienen que valerse De diferentes estrategias Para Solventar la situación Porque no tienen profesores Porque no No hay Ni siquiera En los institutos Pedagógicos grandes Como pedagógicos De Caracas Pedagógicos de Barquisimeto De Maracay O sea La población Es mínima En esas especialidades Nosotros Anteriormente Yo iba Al pedagógico De De Barquisimeto Y Hacía una revisión De expedientes Y Más de De 50 80 Profesores de matemática Ahorita va Se gradúa uno Se gradúa De matemática De informática Uno O sea Allá Se ha venido Manteniendo Es con las Escuelas técnicas En la parte Agropecuaria Electrónica Es que Forman ese Personal En el pedagógico De Barquisimeto Que es uno De los pedagógicos Más grandes Que tiene la universidad Y uno De los más Prestigiosos Del país Y por supuesto Así como está El pedagógico De Barquisimeto El pedagógico De Caracas Con toda esta Serie de que está Totalmente Destruido Ahora Pasa entonces Que los salarios De los docentes Son muy bajos En este momento No solamente Por la pandemia Sino por la situación Política La crisis económica Que vive en nuestro Nuestro país Un maestro antes Ganaba mucho Claro ¿Entiendes? Yo recuerdo Que cuando yo estaba Muchachón así Que enamorándome ¿Verdad? Yo deseaba Casarme con una maestra Si Si Yari Yo quería casarme Con una maestra Porque tenía un sueldo Y muchos beneficios Además de Cuando Cuando era casada ¿No? De crédito para carro Crédito para casa Esto Le pagaban un bono Por el marido Un bono por los hijos Mira que Que situación Tan formidable Económica Eso era el tiempo De la cuarta república ¿No? Está muy lejos Además ¿No? ¿No? ¿Se recuerda? Claro ¿Usted no le metió El ojo más de una vez A alguna maestra Por ahí Por supuesto Fíjate una cosa Yo Tú me preguntas 12 bolívares 12 bolívares Al mes Al mes Eso Hay gente que dice Bueno saco 7 quincenadas Son 14 Son 14 Al mes Fíjate que yo Bolívares Si lo llevo a dólares Son 3 o 4 dólares Yo debería de tener Yo soy profesor titular Doctor A dedicación exclusiva Jubilable ya de la universidad Y No llego a 100 bolívares 15 Era que quienes hacían Profesión Carrera Se esforzaban también Claro Porque En eso Porque eso era un escalafón Que ellos iban logrando Y además Mejores reivindicaciones salariales Eso se acabó En este país Eso Correcto Fíjate Tú con un bono doctoral Tu Anual Te pagaba un bono Por haber estudiado Doctorado Y con ese bono Yo particularmente Compraba un pasaje Para irme fuera del país Y con lo que cobraba Me iba fuera del país Y estaba unas vacaciones Un mes Fuera del país Ahorita no puedo ir Ni a Ni a Ni a Corpo Si Vamos a hacer la pausa Al regreso Venimos con la parte final Y las preguntas que nos llegan A través de nuestro contacto telefónico Recuerden 0426 723 7699 La Mirada Plomo Limpio Y nuestro invitado El coordinador De la Universidad Pedagógica Libertador En Paraguay El licenciado Raúl Villanueva Ya regresamos Inicio del espacio publicitario Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler de trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Alí Primera Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurán Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intertable Llame y participe 04-26-723-76 06-9-9 Esa es la mira De Aplomo Limpio Raúl Villanueva Licenciado Coordinador de la UPEL 15 años allí Creo que ya Por ahí le sale Aunque en tiempos De pandemia Bueno Le sale entonces Ascenso Y yo creo que Se lo han propuesto Más de una vez Pero Llegará la oportunidad Que no es él Quien va a tener La decisión De optar o no Sino Transferido Para otra parte Y por supuesto Con un rango Más importante Motivado a su experiencia Y al trabajo Que ha Realizado Raúl Si Si bien es cierto Ya desde hace Dos años Se me ha venido Se me ha venido Ofertando La subdirección De extensión Del Instituto De mejoramiento Profesional Del Magisterio Esto es Un cargo Dependiente Del vicerectorado De extensión A fin de Trabajar Desarrollar Con todos los Programas De extensión Universitaria Que tiene La universidad A nivel Nacional Ahorita Estoy a la espera De la decisión Del consejo Universitario Que esta semana Toma la decisión De Quien va a ser El próximo Subdirector De acuerdo A las conversaciones Ya la próxima Semana Debo estar En Caracas Encargándome De la subdirección De extensión Del Instituto De mejoramiento Profesional Del Magisterio Por supuesto Estamos tuviando Una cantidad De gente Esa es una primicia Que nos está dando Si Este si es Hoy mucha gente Ya lo Algunos si Pero yo Pero la mayoría No Bueno Entonces Nosotros Ya he conversado Con el personal De acá Espero Continuar En Trabajando Desde Caracas Algunas semanas En Caracas Otras semanas Acá Entonces Nada que ver De pensar En la jubilación Raúl Por ahora No, no, no Ya a finales de año Aspiro ya Que debo de estar Solicitando mi jubilación Porque también Hay que dar paso A otra generación Sí Raúl Buen día Martín Éxito en el año Que comienza Para tu programa Excelente Tu invitado Esto lo dice El personal Raúl El Raúl Vianueva Este saludo Nos lo envía Tanto a ti Como a mi El gran amigo Freddy Requena Saludos ¿Verdad? Este Freddy Requena Un saludo Henry Lugo ¿Aproximado No podemos Precisar De los cientos De miles Egresados Del UPEL Acá en la Mira Cuando llevamos Hasta la última Estadística Teníamos Dos mil Ochocientos Dos mil Ochocientos Egresados Como profesores Desde el año Noventa y nueve Que egresó La primera promoción De profesores En el año Noventa y nueve Que yo ingresé A la UPEL Este Comenzamos Con la primera Promoción De Profesores En educación Preescolar Me recuerdo A La hoy Difunta Blanca Molina De De Guanipa Ella egresó Ella egresó En la primera Oye de verdad Chico Un recuerdo Eterno Siempre Para Blanca Molina De Guanipa Excelente Docente Fue una de los Una extraordinaria Política También Una persona Que militó En la fila Del partido COPE Y además Llegó a ser Inclusive Creo que llegó A ser Presidenta Del consejo Legislativo Así que El eco eterno Para sus hijas Que frecuentemente Las veo por allí Y para su esposo Y sus familiares Fíjate que En el año Noventa y nueve Yo ingreso A la UPEL Y me recibe El profesor Quintín González Briceño Algunos lo conocen Como Rafael Lama En el mundo Artístico Y me dice Quintín Bueno Si usted es bueno Vaya para el complejo Cultural Que hay El acto de grado Para que monte El acto de grado Que es el lunes Eso era un día abierto Ese era Quintín González Quintín González Excelente cantante Además Claro Entonces Dominaba casi a la perfección El idioma inglés ¿No? Lo tuve la oportunidad Él vive en los Estados Unidos Sí, sí Tuve la oportunidad De estar en compartir Con él Él cantaba muy bien Y yo cariño Que ahí de segundo Él canta muy bien Él tiene discos Sí Excelente además De ópera Y cuestiones de esas Él es tenor Entonces El profesor El Alfonso Mayorga Me dice Por cierto De reciente fallecimiento De verdad Un extraordinario docente El Alfonso Y además de un extraordinario Comunicador social Colega locutor También Me dice El Alfonso No, no, no Yo lo enseño Yo lo No, yo lo que Quiero es la cola Para que me dejen El cumpleo cultural Yo Que es que ya Yo asumo Mis responsabilidades Porque ese Mi compromiso Si yo acepto un cargo Es porque lo puedo cumplir Entonces Comienza mi trabajo Entonces Desde la primera promoción De profesores De la UPE Todos Han pasado por mano Todos Sí Sabe que vamos Un eterno reconocimiento Para el profesor Elí Alfonso Cuando Empieza ya A funcionar El Instituto Universitario De Tecnología Lo 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 Tecnología Materias como Medio de Comunicación Publicidad 1 Publicidad 2 Ética Y Legislación De Prensa Y Se me Acerque el Profesor Eliel Alfonso Que si No Quiero Dictar Esa materia Y Yo Tenía Experiencia En La Universidad Azulia En Maracaibo En Esta Esa La Comunicación Y Bueno Accedí Y Por varios Años Yo Dicté Gracias Al Y Al Y Alfonso Y Me M A M Por varios años, dicté las cátedras allí en el Utila de Comunicación Social, Publicidad 1, Publicidad 2 y Ética y Legislación de Prensa. Y no existe el... Y no existe el famoso... No existía, creo. No, 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 sí existe. Existía, pero no... Desde el año 99 yo estoy dictando el componente docente aquí. Sí. Ahora, Raúl, ya finalizamos el mensaje entonces de esta universidad, universidades en tiempos de crisis. Bueno, primeramente, dar siempre gracias a Dios por haberme puesto en este camino de la educación. Y no soy como algunos que dicen, yo no vuelvo a ser educador. Sí. Yo vuelvo a ser y vuelvo a ser más. Si vuelve a nacer, lo vuelves a ser, vuelves a ser educador. Porque es desde hace un momento, pues. Que cuando yo estaba de maestro era una situación diferente a la que es ahorita. Sí. En el momento que lo vuelva a ser, será el momento para eso. Y otro, los estudiantes de la UPEL durante estos años, yo he tratado de darles lo mejor que he podido. Y creo que se sienten satisfechos de mi trabajo, sobre todo mi condición humana. Porque no es nada más ser profesional sin ser gente. Yo siempre le digo a todos mis estudiantes, para ser buen docente, primero se tiene que ser gente. Después de ser gente, uno, el título y los demás vienen por añadir. Sí, lo mismo decimos nosotros, para ser buen periodista, primero es necesario ser una buena persona. Bueno, gracias. Raúl Villanueva estuvo aquí con nosotros, nos despedimos hasta mañana. Cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí, Curtado y Pimentel, certificado de locución, 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, productor nacional independiente, 14.747. Que pasen un excelente día, nos vemos mañana. Gracias por ver el video. ¿Ustedes conocen al Escuadrón Saludable? Míralos, ahí ya están. Hola, ¿ya se vacunaron contra la COVID-19? Vacunarse es protegerse contra el virus. Y mi hermanito menor se puede vacunar. ¡Chica mascarilla! ¡Busquen internet! Ok. ¿Y qué tal si nos vacunamos de una? Bueno, vamos, dale. No, no. Gracias por ver el video.